Bueno, pues buenas tardes, Arracha León, Denoy, muchísimas gracias por venir. Estamos un poco nerviosos, ya lo veréis, estamos también muy contentos de estar aquí, sobre todo porque vamos a hacer cosas que normalmente no hacemos. Normalmente lo que hacemos es contar cosas, pero que claro que os llegan, y las leéis cuando queréis, en un papel, en un papel, en un papel, o en una pantalla, al ritmo que os da la gana, o no las leéis. Y bueno, para llegar a todo esto hablamos mucho, entre nosotras hablamos mucho, de hecho. Y ese es el espíritu un poco que queremos traer hoy, es hablar y compartir las reacciones que normalmente tenemos ante los archivos, cómo nos afectan y cómo nos atravesan. Hoy presentamos El hambre, que es una acción que se divide en dos partes, una que quedará durante dos meses en la barandilla del Museo de Navarra, una pancarta, y otra parte que será una acción. Es un poco la activación de este lema, y va a ser un falso programa de radio que haremos en directo, donde iremos manteniendo una conversación con algunas sorpresas, y donde lo que será es reaccionar a los archivos de los indiani metropolitani, que actuaron en Roma en el año 77, y poniéndolos en relación con nuestra realidad actual de precariedad, y todo lo que significa trabajo y proceso artístico. Hemos bailado largo y tendido alrededor del tótem de nuestra locura lúcida. Bailamos y jugamos alrededor del fuego de nuestra humanidad. Nos pintamos la cara con los colores de guerra y celebración, de fantasía y amor, de alegría y naturaleza. Hemos calentado nuestros cuerpos con el fuego de nuestras vibraciones, con la tristeza y la sonrisa, con las lágrimas y la alegría de nuestras miradas. Bueno, pues como sabéis, estamos aquí reunidos para hablar del hambre, de cuánto hay que trabajar para no tenerla, o de cuánto hay que hacer para abrazarla, o si se puede trabajar menos y no pasar hambre incluso. ¿Tú cuántos tipos de hambre conoces? Porque yo así, si pienso en hambre y te veo a ti, siempre recuerdo que tienes hambre. Un hambre estudiantina se llama, que siempre tienes apetitos y ganas de comer a cualquier hora. Eso me suena a la turno de Salamanca, pero bueno, es que eres más lista que el hambre. Bueno, es que no es lo mismo matar el hambre que matar de hambre o ser un muerto de hambre. Hablaremos de la situación del artista hoy en día, también de la situación del entramado artístico y cultural y la relación con otro momento histórico, como decía Marta, que es el de los indiani metropolitani en la Italia de los 70, y ver qué diferencias y qué semejanzas se dan en estos dos momentos históricos de cambios importantes políticos y sociales. Indios y brujas es muy oportuno. El ensayo que estoy escribiendo justo empieza hablando de sátiros y las brujas amazonas, como cuerpos extraños de la primera expansión desarrollista colonial. Y lo que hago es un paralelismo con los indianis y las feministas en Roma del 77 y así, como somos ahora casi todas, pues una mezcla entre sátiros y brujas o entre indias feministas, ahí vamos. Es que cómo nos gusta el imaginario este de los pueblos de América del Norte y la libertad. Mira, te cuento este gesto tan absurdo y tan sin venir a cuento, es lo que hicieron, o sea, sacar unas sillas, una mesa y servir el té en mitad de una manifestación en Roma, como tú decías. ¿En mitad de una mani esto? Sí. Pues es una imagen muy potente, pues yo creo que estas cosas, pequeñas cosas de la vida, pues siempre hay que reivindicarlas. Y el arte suele hacerlo por diferentes motivos, a veces para hablar de historias olvidadas, para poner el foco sobre cosas que no se ven, otras para ampliar nuestra percepción del mundo. Otra pregunta, ¿tú desearías no trabajar? Yo lo que creo es que para nosotras el trabajo y la vida se nos confunden y esto tiene dos caras. Por un lado, como que lo ponemos toda la carne en el asado, una búsqueda utópica de trabajar en lo que creemos, en lo que queremos e intentar vivir de eso. Y por otro lado, para poder vivir de eso, y más en el campo de la cultura, estamos trabajando todo el día. O sea, nos cuesta desconectar esta idea de que necesitamos comunicar mucho nuestro trabajo en las redes e incluso yo misma exponerme y estar en todos los eventos y todo el tiempo, porque si no pienso que no me va a salir trabajo y que si no me salen oportunidades de trabajo, pues me muero de hambre y no pago las cuentas a final de mes. Y ya sí, yo me quedo con la frase de los indiani, de si vas a criticar la revolución, haz la revolución. Me parece muy bien también, porque es que es muy difícil tomarle la medida a todo. Sí, lo es, lo es. Mira, hablando de medidas, ¿sabes cómo mide ahora la FAO el hambre? No. Pues alimentos versus alimentos disponibles versus acceso a los alimentos disponibles. No he entendido bien, pero me suena a cartillas de racionamiento. No sé, después de este último verano, del otoño calentito que viene... ¿Tienes miedo al futuro? No lo sé, Marta. Yo no tengo miedo, no tengo miedo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!